Saludos, saludos, bienvenido a este su canal, el canal de los números, donde se canta bingo, 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 aquí, aquí, aquí. Vamos a lanzar con las bancas de lotería con estas recomendaciones que les vamos a entregar en breve para que todo mi fiel seguidor cante bingo en grande desde temprano con estas recomendaciones, aquí, aquí. Son las mejores recomendaciones a salir en la lotería, la primera, Real Nacional, lote, guileza, fuerte, fuerte seguimiento, aquí, aquí. Damos buenos resultados para esas loterías, aquí se canta bingo en grande, aquí. Aquí también les pueden dar un breve seguimiento a la persona de Cuba y esa persona que viene hoy en la lotería Florida y la lotería New York. ¡Uy! Más bueno que así, aquí, aquí. Estos números también son válidos para los demás países, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Jindina, la persona de Honduras, Colombia, New York, España, México, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Panamá. Fuerte, fuerte seguimiento a estas recomendaciones. Damos buenos resultados para esos países y también se canta bingo en grande, aquí, aquí. Mi gente, vamos entrando y compartiendo para rápidamente entrar en materia con los números más calientes de Sitero. Esto está que hace, esto está que quema. Si llegamos, si llegamos a 500 likes y a 500 veces compartidos, se le estará entregando una sola lotería para el premio VIP obligado a salir. Así que estaremos entregando en breve para que usted se gane la gran oportunidad de cantar bingo en grande en una sola, en una sola lotería. ¡Uy! Más bueno que así. Vamos entrando y compartiendo y si eres nuevo, lo primero que debes hacer es suscribirte a este subcanal. Luego activar la campanita de notificación para que YouTube lo notifiquen cuando estemos subiendo el próximo video. Para que no dejen de ganar en este subcanal, el canal de los números. ¡Adiós! ¡Adiós! Número fuerte rompe banca. ¡Atención! Número fuerte rompe banca para arrasar con las bancas de lotería. No quiero grito, no quiero llanto cuando esté cayendo ese premio de primera. Haga combinación de pared super y tripleta con este premio fuerte rompe banca que le estamos entregando. Para que cante bingo en grande. Para que obtenga buenos resultados en la lotería. ¡Adiós! Vamos entrando y compartiendo. Interesado, interesado en pertenecer a la lista VIP. Ahí está mi número de contacto. Más 1-809-756-0239. Ahí te damos la información completa. Tres numeritos para dos loterías. Gran o fuerte. Con tan solo 500 pesitos tendrás salir de VIP para que arrasen con las bancas de lotería. Y vas a resolver cualquier tipo de problema económico que tengas con esas recomendaciones. ¡Adiós! Lista VIP con tan solo 500 pesitos. La gran oferta que le tengo a todos mis 10 seguidores de este subcanal. El canal de los números donde se canta bingo, bingo, bingo. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Número caliente, caliente. Es un premio que está que anda. Es un premio que está que quema para reventar las bancas de lotería. No quiero grito, no quiero llanto cuando esté cayendo ese premio de primera. Haga combinación de palet super y tripleta. Con este premio caliente, caliente. Y los demás premios. Siempre ponganle la B a los números como buen jugador. 5 y 10 pesos de golpeo. Solo para cubrir la jugada. Que es el premio que yo he volteado. Usted cubre la jugada. Y le da para jugar la siguiente. ¡Adiós, adiós! Caliente, caliente. ¡Uy! Más bueno que así. ¡Adiós, adiós, adiós! Vamos entrando y compartiendo, mi gente. Vamos todos compartiendo para que este video llegue a más personas. Para que más personas ganen con estas recomendaciones. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Nuevamente les repito. Interesado en pertenecer a la lista VIP. Ahí está mi número de contacto. Más 1-809-756-0239. Ahí te damos la información completa. Tres numeritos para dos loterías. Gran oferta con tan solo 500 pesitos. Usted se inscribe en esa lista VIP para que arrasen con las pancas de lotería. Para resolver cualquier tipo de problema económico que tenga con esas recomendaciones. Lista VIP con tan solo 500 pesitos, mi gente. ¡Uy! Más bueno que así. ¡Adiós, adiós, adiós! Vamos entrando y compartiendo. Si llegamos a 500 manitas arriba, 500 láser. Le estará entregando una sola lotería para el premio VIP. Obligado a salir. Que estaremos entregando en breve. Para que usted cante bingo en grande. Gánese la gran oportunidad de jugar en una sola. En una sola lotería. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Premio de dinero! Sumamente peligroso para reventar las bancas de lotería. No quiero gritos. No quiero llanto. Cuando esté cayendo este premio de dinero. ¡Ay, ay, 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 ay! Sumamente peligroso para reventar las bancas de lotería. Haga combinación de palé con este premio de dinero y los demás premios que estamos entregando. Para que no se le escape un palecito y después estén lamentando. ¡Ay, ay, ay! Porque es bastante difícil que es acertar un palecito y no se le escape. ¡Uy, mamá lo que es así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Premio de dinero! Sumamente peligroso para reventar las bancas. No quiero gritos. No quiero llanto. Cuando esté cayendo ese premio de dinero. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a esto, vamos a esto, mi gente. Vamos todos compartiendo. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos entrando y compartiendo, mi gente, para que este video llegue a más personas. Para que más personas ganen con estas recomendaciones. Compártalo con amigos, familiares, compañeros de trabajo y personas que les guste jugar lotería. Para que cante bingo en grande con estas recomendaciones. No se lo ganen solo. Ayuden a los demás que puedan obtener estas recomendaciones. Para que cante bingo en grande. Para que obtenga buenos resultados en la lotería. ¡Ay, ay, ay, ay! Nuevamente les repito. Estos números son para jugar en la lotería. La primera. Real Nacional. Los Tec y Leisa. Pueden dar un breve seguimiento para la Lotería Florida. Damos buenos resultados para esas loterías. Y se canta bingo en grande. ¡Ay, ay, ay, ay! Números válidos para los demás países. Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Argentina, la persona de Honduras, Colombia, New York, España, México, Venezuela. Ecuador, El Salvador, Panamá. Fuerte, fuerte seguimiento a estas recomendaciones. Damos buenos resultados para esos países. Y se canta bingo en grande. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos entrando y compartiendo para entregarle el premio VIP obligado a salir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Más bueno que así. Se le estará entregando una sola lotería. Escuchen bien. Se le estará entregando una sola lotería para este premio VIP obligado a salir. Que le voy a entregar en breve. Si llegamos a 500 dólares. A 500 manitas arriba. Así que vamos todos compartiendo. Para que lleguemos rápidamente a 500 dólares. ¡Ay, ay, ay! Para entregarle una sola lotería en la caja en los comentarios. También inmediatamente cuando lleguemos a 500 manitas arriba. 500 dólares. Se le estará entregando la jugada VIP para la Lotería Florida y la Lotería New York. Así que todo mi fiel seguidor cubano, esa persona que viene a Estados Unidos, la persona de la República Dominicana, Costa Rica y los demás países. Vamos todos compartiendo. Cada quien aportando su granito de arena para que este canal siga creciendo. Este canal es de ustedes. Debido a como vamos avanzando, se le entregarán menos números y menos lotería. Para que así usted sacuda la banca. Se llene los bolsillos de dinero. ¡Ay, ay, ay! Vamos entrando y compartiendo. Premio VIP obligado a salir para este día. Para reventar las bancas de Lotería. No quiero gritos. No quiero llanto. Cuando esté cayendo ese premio de primera. ¡Ay, ay, ay! Obligado a salir. Haga combinación de palé super y tripleta con este premio. ¡Ay, ay, ay! Lo que puedan, aprieten ese premio. ¡Ay, ay, ay! Para que cante bingo en grande y se llene los bolsillos de dinero. Y si quiere jugar, ven una sola lotería. Como lo van a jugar los miembros del VIP. Solo tiene que darle la ala al video y compartir la transmisión. Para que lleguemos a 500 dólares temprano. 500 manitas arriba temprano y usted obtendrá una sola lotería. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Más bueno que así. ¡Ay, ay, ay, ay! No, mi gente. Pase feliz resto del día. Le deseo la mayor de la suerte. Y vamos a cantar bingo, bingo, bingo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Más bueno que así. ¡Ay, ay, 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 ay!